Yo soy Río Blocarro, estamos grabando ya el disco nuevo que sale próximamente, este es 2014 Este es uno de los correos nuevos, la nueva línea de corridos, llama El Alcón Ploñado Para que crezca la milfa, que ha de seguir lloviendo Nadie priva los celotes, antes que el milfero, ya que nadie muere Idiotis, eso sí, se lo reitero, cuando hay que salir a play, tú siempre pego yo primero Y aunque llueve de ladito, nunca hay que pandearse He vivido cosas fuertes que no le deseo a nadie, nunca se lo dan Mi persona de rebelde y desafiante, soy como un puto indomable Así defino mi carácter Próximamente estamos aquí